Que tú eras mi esperanza, que tú eras mi alegría Y que sin tu cariño solo voy a quedar Puedo comprar las cosas que quiera de este mundo Y si me da la gana, puedo comprar algo Pero con cariño voy a comprar la risa Que tu boca bonita siempre me regaló ¡Gracias! 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 ¡Gracias!